¡Suscríbete al canal! La llamada Wyzend en el Warface Es que brilla, estas son las skills que también me gustan Porque no sé, es estilo así como medieval De hecho, en eso está basado su propio diseño Diseño medieval, pero bueno, no me detengo Y vamos a verla Ahí está la Royal Jester Como quieras, PP90M1 Aquí la vemos, o sea, vaya cargador cilíntico Vaya Tochaco ¿Qué tienes de especial? Pues que es variante Digamos, legendaria, la que está en lila No tiene una esquina, vamos a verlo Es decir, no es un diseño completo Diferente, es básicamente pues La skin que cambia Pero sí que tiene una animación propia Única de recargar, que es aquí Le hace un giro, tira el cargador Me sobra el cargador, ahí está Y le meto otro, en fin, como si fuese tan simple O sea, flipalo Pero bueno, aparte eso tiene algo más ¿Qué tiene? Pues un accesorio propio Que ya tenemos por aquí Es dentro del Detecting Site Pues el Royal Jester Detecting Site Aquí lo vemos, ole tú Bonito, a juego De hecho, con el mismo logo de Joker ¿Darle quién? Sí, why not, why not En fin, vamos a ver de qué va el arma Un momento, para atrás, para atrás, para atrás Vamos a verla, vamos a verla Aquí básicamente dice que es la PP90M1 Regalada a la famosa multinacional TMZ, Royal Jester, Mercedes Y en fin, que básicamente tiene un diseño así medieval Bueno, medieval De caballero medieval De chivalry, medieval chivalry De caballeros ¿Qué es esto? Es en plan como estas decoraciones Que casi parecen elficas A menos esta partida aquí Y luego esto que es Un bufón, un bufón de la corte Un arlequín, un joker Así que bueno Dicho todo esto, vamos a probarla A ver qué tal nos funciona Bueno, pues ya estamos aquí En Ocean Si no recuerdo mal el nombre Si esto es Ocean Si, lo pone arriba, tío O sea, en forma de mía Qué mal vas con los nombres Y bueno, a ver Se ve bonica Con su skin De hecho, un momento, un momento La llevamos sin Mal, mal, mal Casi pillo Casi pillo Vamos a empezar Hostia, hostia Ahora sí que he pillado Ahora sí que he pillado Ahora sí que he pillado Por no estar atento a la rampita Bien, en fin ¿Qué nos interesa? A ver la recarga Pa Toma ya, me sobe Te voy a golpear con la recarga Espera, espera Que te doy con el cargador Espera, espera Campero, campero Con el cargador en la cara Quieto, quieto Que te doy con el cargador Quieto Quieto No, no me deja Te quiero dar el cargador Con la cara Toma Ahí está Mierda Parece que lo hubiese matado yo Ok, no Vamos a acertarnos un poco Vale Lo que vamos a hacer También es a cambiarlo Aquí Aquí Con la Detecting Site Que es, digamos La suya Bueno Esta versión Pixel De la mirilla Hecha para él Básicamente Cambia color Si enfocas a enemigo Así que Bueno, enfocas a color Besa a los enemigos De otro color Que cachis A ver A ver A ver A ver Juega esa distancia En serio Otro 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 Vamos a cargar Eh, no Por atrás me dieron No, no estaba ya acudillando Por la pared Macho, esto está yendo malamente Vamos de casa ¿Quieren morirte? No, no quiero morir Ok Joder, le cuesta, le cuesta ¿Cómo que dónde? No disponible, anda Es lo justo Muérete, muérete No, no, me está diciendo que no me ha contado ni una baja ¿Pero qué me está contando? Me ha contado Pero qué tongazo de arma es esta, por Dios A ti por campero, por campero, por campero Y a ti por colaborar con el campero Madre mía, esto no tenemos que recuperarlo Esto no puede ser así Acaba en la cabeza No, no, no Ah, vale Ahí está Ahí está Uh, que marropa no ha funcionado Eh, guauve, chavales Venga Ahora sí, festival de humor Va a pasar Que os quedamos todos localizados Vale, solo falta que se mueran, tío Joder Se sacrificó por mí Que grande Que groso Como un oso No, no Muere, muere, muere Ahí, gracias No, no Hola La tank light, men Con cuidado Aquí se queda Está por aquí, está Ah, no, mierda Ah, tiene que ser tirada al suelo Pero no ha colado No ha colado, no ha colado Pero déjame Me cachis Bueno, ha caído el misil, ¿no? Al menos No, joder Mal, mal, mal Estamos yendo muy mal hoy Venga, tía, tía No, ni somos segundos Flipa No, no Madre mía A esto le falta un poco de daño Porque metes mucha bala Pero no es suficiente No, no Quedan dos Que venían Doble Con chas ¿Cómo? Ah, vale Que me entro por detrás también Está flipando Lo oía Lo oía mal, la verdad No, no, no Fail, fail, fail Fail como una casa Fail como una casa Coño, que hay tres Que hay tres Es que hay tres Ah, victoria Pues vale Pues vale Está bien Está bonito Ya ni eso por pelos Me cachis A ver A ver qué ha hecho A ver qué ha hecho Ay, ay, ay Ese drone Ese drone Ese drone Pues no sé chicos A ver este arma La skin Me gusta El arma La mira Me ha gustado Me ha gustado la mira Me acuerdo que la había probado Hace mucho tiempo Pero No le cogía el puntito Cuánta recompensa Tío En fin El caso Esta la había probado Hace mucho tiempo Y no ha cogido el puntito Ahora pues me ha gustado Bastante más Lo que a este arma Le falta En mi opinión Le falta un poco de daño Un poquito de daño Y ya está Pero bueno Es buena Si coges el puntito Y vas directo Donde tienes que disparar Pues será Pues bien Como toca De hecho ya sabéis Que a mí Este arma en el Warface Me gusta bastante La wizard Tiene un cargador Enorme Descomunal Y bueno Pues nada Espero que os haya gustado Que eso os esté Interesando Si eso Ponedme en los comentarios Dadla de caso Compartidlo Y nos vemos En el próximo Chao Chao